Música Amigos nuestros continuamos en este programa Muchas gracias a toda la bandita, claro, por darnos la oportunidad de estar trabajando en este programa Transmitiendo en vivo y en directo, ni más ni menos San Juanito Totolac, si San Juanito Totolac, la señorita la bella Muchas gracias a toda la banda, el famoso Luquillepa y su carnalito, el famoso Fignias Llegaron los niños rumberos, el famoso Roger y el famoso Chiquilín Malditos Heros, Saúl, los chamacos pervertidos Que hoy nos acompañan, gracias a Dios, estamos con ustedes en este programa maravilloso Ok, todo listo, todo listo Bueno pues vamos a darle paso a la siguiente rolita que tenemos lista, preparada Para toda la bandita que nos está acompañando Miren nada más que chulada Miren nada más que chulada de rola señores Móvenes Hoy les presentamos al papi chulo Todo el repertorio dorado El baúl de los recuerdos papi El, 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 el papi, papi chul Arely y Anayeli Para la familia Arguelles Vamos a venir un tema sabroso, se llama El tequilita, el tequilazo para toda la banda Que ya agarró mareja y que está diciendo salud en este programa Vamos a venir el tema que nos dice el tequilazo Como dice Suébele Suénele papá Si señor Sin miedo al éxito papi Sabrazo Vamos Si No tuve por el subida que andañar Ya llegaron tus hijaos Esa es Gota Puro clasquenle loco Ya nos venimos a reportar San Juanita contra la clasera Toda la gente del grupo fantasma del Perú Toda la banda de los CEOs San Rafaelito Coma Ardilla Solidera TV presente Arcángel Siempre el doble K de corazón Dos tequilitas Ángel Contreras Toda la familia Contreras Rodríguez de Atlixco Puebla La doble K presente de corazón Esa tequilita Venga el sabor Ajá Esta noche con el papi chulo de corazón Todos tus reijados Los bombosos gansos 1 y 2 Allá en el 103 Corona Cuito de Mallorca Se vena y se goza Bandera Toda la banda de Chihuacán Con quien El, 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 el papi, papi chulo Esta noche para la famosa Flor Velásquez Ajá Hasta la ciudad de Nueva York La hora de la cara de los sonidos Ahora en México Fabuloso Oye Carrusel No somos ladrones Ni mucho menos criminales Solo apoyando el sonido En Carrusel Los auténticos y originales Ahí están para las chicas sonrisas Tamborcito Mami De Borquista ¿Dónde está? De Borquista Ay mi madre ¿Cómo dice? De Borquista Ya que Jenny, Katy La famosa Fanny Anacheli De los juguitos bonitos Hasta Katy Ramírez Marisa y Laura Anacheli Canta Gillo Solo que pasaron siempre con 10 Carusel Y el famoso Conejazo TV Que a veces no te ve A veces si te ve Con la voz de Babichulo Esos Máster Morros San Nicolás O la banda de Guadalupe La presenta es contigo Ramiro Carrusel El de Mis Amones Producción Enzábila Un tequelita La gente de Cocomulco Sí señor presidente La gente de Cocomulco Estado México El pati chulo El pati chulo Chulo Cumbia Mari Martínez En las batallas Aguapa Mari Martínez Hasta que te conectas Ay mi madre Sabroso Un tequelita Más tequelita Qué gordita está Mari Martínez Cachetoncita Chilaco Peralta Sabroso Que bailen todas Ingeniero José Mendoza Mari Martínez presente Blanca Hernández Chimal Esta noche presente Mamacita Suena Cumbia 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 Amorcito Venga el éxito Venga el éxito Oye como dice Camaroso Pásela 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 Siempre carrusel de mis amores Luquillema Los carnalitos breves Esos piñas Un panelita Un tequelita Dos tequelitas Ándale Solito Perrique Tequelita Ahora y los chamangos Pervertidos Ay Ese tiburón El que se come Las niñas Ña 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 Y a las tostadas Jajaja Ay mi madre Póngale sabor al sabor Todos los cachorros de la 20 Ya nos acompañan los cachorros de la 20 Son Un tequelita Dos tequelitas Y se armó la pedota Nada en las chingas Tiburón Nada en las chingas Lleva todo Jajaja Dos te apeso El fantástico Carrusel Carrusel Bueno vamos a mandar el saludo para mi carnalito Jorge Gómez Con mucho cariño el de producción Producción Mi carnalito Jorge Gómez Que nos acompaña toda la bandita Que nos está acompañando toda la gente Los chavos Los jóvenes Claro que si Los más jóvenes Los más chavos Los más viejos Los más rucos Como el amigo tiburón Déjalo Jajaja Hoy nos acompaña el famoso tiburón 39 años Dice que tiene El famoso tiburón 34 Jajaja Si Si Ok También bueno pues Que esto que el otro saludo No te vayas a emborrachar tiburón Tienes que cargar los aparatos Esto esto tengo que llevar Caray en carretilla Jajaja Bueno vamos a continuar Más música Señoras y señores En este programa Lo que si para hacer Roberto La gente de Puebla Para hacer Desde luego Tan exactos La gente de la recta Cholula Colonia Alta Vista Un saludo para Espartaco Que nos está viendo a través de las redes sociales Toda la banda de la impulsora Distrito Federal Bienvenido sea La señora Carmelita La señora Carmelita hasta el cielo Que como le gustaba ese tema Que en vez descanse La señora Carmelita Vamos a mandar un saludo especial Para ella hasta el cielo Cuantas veces no bailamos esta rolita Con la señora Carmelita De verdad Que Dios nos la tenga De Santísima Gloria Saludos para la colombiana De Cholula Que hoy nos acompaña Voy a entregarles un tema Que bueno Vamos a dejar Grabado Impregnado En la grabación De la noche Mañana Desde luego Tendremos las grabaciones Ahí a través De sonido Carusel Vamos a